Las estrategias de la Institución Universitaria Digital de Antioquia han captado la atención en Colombia y el mundo brindando oportunidades educativas a comunidades de diferentes regiones. La visita del rector de la IU Digital, Jason Alberto de la Rosa, y el vicerrector Jorge Gómez a diversas universidades en México ha sido el punto de partida de esta conexión académica. Estamos cerrando con éxito nuestro periplo por todos los estados mexicanos que nos recibieron en sus instituciones y universidades en todo México. La presencia de la IU Digital en México promete abrir nuevas puertas a los estudiantes mexicanos que buscan una educación de vanguardia y al mismo tiempo enriquecerá la oferta académica de ambas naciones con la colaboración interinstitucional. Estamos generando un movimiento latinoamericano, estamos buscando alternativas de la mano con la vicerrectoría académica, con el profesor Jorge Gómez, avanzando en este proceso de materializar nuestra visión, que la visión de nosotros recordémosla y la tengamos estampada en el corazón. Y es que seremos reconocidos nacional e internacionalmente como una institución de educación, de calidad, incluyente, con enfoque territorial y sentido humano. Con estos importantes convenios, la IU Digital de Antioquia continúa expandiendo su influencia y su compromiso con la excelencia educativa en América Latina.